Esto es lo que, gracias a la ciencia de hoy día, llamamos resonancia. Fíjense qué notable, resonancia es la cifra de hodo. La palabra resonancia, yo creo que hasta hace no muchos años, a la mayoría de nosotros nos decía muy poco, nos hablaba del eco, nos hablaba de alguna vibración, de algo, le pegó con un martillo a una plancha de hojalata y hace plim, 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 pero no tenía un sentido mucho más profundo que eso. Entonces la palabra jod, la traducíamos, decíamos jod, es la base de jodayá, que quiere decir gratitud, entonces jod decíamos jodayá. Después alguien quería detallar, utilizar un poco mejor, utilizar un poco más su entendimiento del jod, y se daba cuenta que la raíz de jod es hed, heidalet, y hed quiere decir eco, que al modo en que la mayoría lo entendíamos era más o menos lo mismo que decir resonancia. Pero de repente vino la ciencia, y vinieron misticismos de todo tipo, a hablar de la resonancia en otros términos, a decir que todo es resonancia, hasta el punto que la teoría más aceptada hoy, de entre las posibles en la física cuántica, la teoría del todo más aceptada hoy en la física cuántica, aunque ni remotamente demostrable, es la teoría de cuerdas, en la cual todo lo que hay es vibraciones que resuenan unas en otras. Y en base a una idea de algo tan sutil como vibraciones que resuenan, puedo explicar todo. Entonces de repente nos dimos cuenta que yo enseñé durante muchos años el sentido de la cefilá de jod, con sus tres traducciones posibles. Jod, como base de jodah, con alef, que quiere decir reconocimiento. De ahí sale lo que decimos al despertar cada mañana, modé, ani, lefaneja, que no es yo agradezco en realidad, sino yo reconozco ante ti. La segunda, la raíz de jodah, que es gratitud. Y la tercera, la raíz de hed, que es eco. Hasta que la palabra resonancia me dijo, caramba, la palabra resonancia es la raíz interna de esas tres cosas que estás diciendo. Porque cuando yo reconozco algo, dicho en lenguaje más de hoy, que se entiende con los científicos, cuando yo reconozco algo, estoy resonando con ese algo. Dicemos jodah, es jod. Y jodah, gratitud, es más que reconocimiento. Esa gratitud es mi saber que no es porque sí, que me haya tocado lo que me tocó y de ti me haya tocado. Y por consiguiente, aunque yo confío en Hashem y yo sé que a mí no me falta nunca nada, me produce una emoción especial, una conexión especial contigo, puesto que de ti recibí lo que recibí, y con la forma que asumió lo que recibí entre la infinidad de formas. Y eso también es jod. Por eso es que cuando lo estudié desde el sistema de los arquetipos del tarot antiguo de Marsella, me encontré el jod con el arquetipo del colgado, que es el tipo que ya entendió, ya entendió que hay justo lo que tiene que haber, y siempre hay justo lo que tiene que haber, y por consiguiente llegó a ese punto de jod, en ticún perfecto, en que se entrega. El tipo se deja atar los pies, lo llevan hacia arriba. Y el tercero, el eco, es obvio que eco y resonancia son lo mismo. De modo que cuando en un papel científico, o en una conferencia científica, yo oigo la palabra resonancia, y yo sé que en cualquier sistema, en cualquier cosa que puedo llamar sistema, en la creación, sistema es algo que no solo existe, también funciona, opera, hace algo, está en alguna forma de movimiento y de transformación. En cualquier sistema yo puedo encontrar un molde de acción, una base, que se refleje, que resuene, con el sistema de las 10 sefirot. Las 10 sefirot son el mapa de todo lo que hay. Y por consiguiente, cuando alguien dice, en una conferencia científica, la palabra resonancia, yo encuentro un punto del que agarrarme, ah, esto que dice ahora es jod, y de ahí puedo empezar a mapear el resto de lo que está explicando. Esta oposición es preciosa, porque cuando nosotros estudiamos el discurso de la luz, del shefa, del fluido divino, entre lo alto y lo bajo, nosotros aprendemos que es todo unida y vuelta. Es como la escalera de Jacob en Parashat Vayetzeh, una escalera cuya cabeza llega a los cielos y su pie está en la tierra. Y los ángeles de Eloquim, los enviados de Eloquim, suben y bajan por ella. Y así funciona todo. En el lenguaje del Zohar, eso se llama las aguas masculinas, Mayim de Hurin, que van de lo alto a lo bajo, y las aguas femeninas, Mayim de Kubin, que van de lo bajo a lo alto. Se llama en términos de revelación, también en el Zohar Kadosh, revelación de lo alto, y galuta de la Eila, o revelación de lo bajo, cuando se logra una revelación de lo alto, pero el que la oficia es iniciativa de lo bajo, y galuta del Tata. Y así sucesivamente. Siempre es en diálogo. Nunca existe uno de los extremos por sí mismo. Siempre hay una segunda persona, digamos. Y esa segunda persona tiene que ver con el hecho de que todo exista en términos de conciencia, lo cual podría llevar a pensar, como hay quienes han alegado, sin profundizar lo suficiente, hay quienes han alegado que la famosa pregunta, una pregunta que Mafalda la preguntó, Mafalda de Quino la preguntó en su momento, sin llegar a ir a filósofos griegos. Cuando yo no estoy mirando, ¿ese árbol existe? Y la mamá le contestó a Mafalda, sí. Y Mafalda le preguntó, ¿para qué? Pero la filosofía y la ciencia no se han preguntado para qué, se han preguntado por qué existe, cómo es que existe. Si es verdad que todo es conciencia, ¿cómo puede existir algo en tiempos en que nadie es consciente de ese algo? Es una pregunta conocida de la filosofía, es una de las, es uno de los argumentos del materialismo contra el idealismo, pero no es una pregunta nueva, es una pregunta que se formuló, por ejemplo, Tomás de Aquino, al mismo tiempo que algunos sabios cabalistas nuestros, pero es bonito poder citar incluso a Tomás de Aquino, cuando estamos estudiando judaísmo. Uno de los modos de entender eso de que yo soy divinidad en lo divino, yo soy de un modo de disociación con ilusión de individualidad y separatidad de la conciencia divina, y que por consiguiente yo puedo lograr una conexión perfecta entre mi adentro y mi afuera, porque soy consustancial a eso. Para eso solo tengo que disolver la ilusión egoica. Entonces, puedo entender que esa conciencia absoluta, esa conciencia total, que yo llamo divinidad, que yo llamo Dios, que yo llamo en todos los nombres de sus manifestaciones que percibo, porque no tengo modo de darle un nombre a la sustancia misma de eso, cuando, si yo entiendo que hay una conciencia de todo, entonces también cuando no hay ninguno de nosotros que es consciente de ese árbol, la conciencia de todo es consciente de todo. Como la palabra Eloha, que incluye solo cuatro letras, es conciencia de esos cuatro nombres de 42 letras cada uno que preparé en la etapa siguiente. Y de todos los nombres que van a aparecer, si siguiera desgranando esos cuatro nombres de 42 letras hasta el infinito, todo eso estaría siempre dentro de ese Aleph-Lameth-Bab-Hei germinal, que es 42 y en él están todos los 42 posibles. Si yo entiendo que todo es un diálogo, este Pazuk-Beth, este segundo Pazuk de nuestra para allá, lo explica de un modo tan bello y escribió Moshe sus puntos de partida hacia sus viajes al Pi Hashem, de acuerdo exactamente a lo que Hashem puso en él. O sea que esto es palabra de Hashem. Palabra de Hashem es que tu punto de partida, visto desde Hashem, tu punto de partida está en que eres un alma, un alma virginal, que el Almura Shaquem también usa esta metáfora en el Tania, que es como si fueras una piedra que ha sido quitada de una cantera, que es toda ella piedra. Eso es tu alma respecto de la gran cantera de las almas, que es la divinidad, que es el todo, que es el insof, que es el infinito. Entonces, tu punto de partida está ahí, visto desde Dios. Y es el punto de partida hacia tus viajes, porque a partir de ahora vas a tener que viajar hasta abajo del todo y vas a tener una serie de viajes entre arriba y abajo, subiendo y bajando por esa escalera cuya cabeza llega a los cielos y su pie se apoya en la tierra. Y ese es todo el ticún que tienes que hacer. Eso es lo que Hashem le dice a Moshe que él tiene que escribir del punto de partida en lo más sublime y sutil e inimaginable a todos los viajes que vas a hacer. Y lo que Moshe escribe desde este mundo, desde la densidad, desde la multiplicidad, desde la malhut en que estamos nosotros, es Mas Eihem Lemotza Eihem, es sus viajes hacia su punto de partida. Es el retorno. Es el retorno a lo profundo de mí, a lo más profundo de mí, habiendo hecho el ticún que vine a ser en el afuera, que vine a ser en la materia, que vine a ser en lo físico, que vine a ser con cada herramienta, incluido cada instante de vida que se me dio en este mundo. Y que entonces no me molesta que sea un mundo que es como un sueño, como dice el Zohar y como dice Calderón. No me importa que sea una ilusión que yo elaboro en mi conciencia porque entiendo que forma parte del camino que yo en tanto alma he venido a cumplir para devolverme en un nivel superior, en un nivel de perfección, en un nivel de shlemut, de completud. ¡Gracias! ¡Gracias!